¡Hola, hola estrategas! La versión 12.9 de Teamfight Tactics ya está aquí y aunque el amado set de las noches de neón se acerca a su fin, hay noticias emocionantes. Además de nuevas actualizaciones tecnológicas, esta versión trae una probadita de lo que encontraremos en el próximo set. ¿Están listos? ¡Acompáñenme a conocer todas las novedades! Comencemos con un super paquete que estará disponible a muy buen precio. Por únicamente 650 de RP puede ser tuyo el paquete de Pengu Arruinado, que no solo te dará esta nueva y divertida variante para Pengu, sino que también incluye 3 huevos de mini leyendas adicionales. Ahora, si prefieres comprar mini leyendas individualmente, Echo V y Jinx Chibi tendrán un jugoso descuento por tiempo limitado. Así que llévele, llévele las ofertas. Como una pequeña muestra de lo que Teamfight Tactics tendrá en el próximo set, llegan los huevos de dragón que traen consigo una nueva mecánica que hará que el caos reina en la arena. Todos los jugadores recibirán un huevo de dragón al inicio de la partida con una recompensa sorpresa adentro, pero habrá que esperar a que eclosionen para poder aprovecharlos. Mientras más grande sea el huevo, más tiempo tardará en eclosionar. Eso sí, la recompensa será mayor. Lo complicado no será ponerse de acuerdo sobre cómo prepararlos para el desayuno, sino ver qué tanto te cambia la estrategia. Atención a este buff estrategas porque tal vez es lo que le hacía falta a tus compos. La descarga eléctrica 3 aumenta su daño con un ligero buff. Este aumento prismático se vuelve más atractivo. Como consecuencia, las composiciones de tanques como matones o guardaespaldas dejarán de parecer descargas de ahogado en el juego tardío. Algunos campeones actualizaron sus habilidades a la última versión, pero otros se renovaron por completo. Además de seguir usando su enorme escudo para bloquear, Camila aumenta el daño de su habilidad en todos sus niveles estrella. Con esto, Camila aumenta su valor sustancialmente en el juego temprano. Sobre todo cuando tomamos en cuenta que sus ataques restauran vida. Gangplank se convirtió en el blanco fácil para los nerfs en los parches pasados, por lo que su desempeño había dejado mucho que desear. Nuestros expertos decidieron actualizarlo y vaya diferencia con unos ajustes en su arma, Gangplank aumenta su daño de habilidad. Los mercenarios van a tener un buen carry que los ayudará. Recolectar el tan ansiado botín. Aunque Leona ya es un hueso duro de roer, su bonus VIP aumenta el porcentaje de regeneración de puntos de vida por cada unidad que la ataque. Esto la convierte en un tanque todavía más complicado de eliminar y ni te cuento qué pasaría si la juntas con objetos como apariencia de ánima. Cuidadito porque Leona viene con todo. Oriana desinstaló todos sus programas y descargó nuevos, por lo que sus estadísticas se vieron afectada. Su velocidad de ataque, el tamaño de escudo y el daño de su habilidad aumentaron, pero disminuyeron sus puntos de vida y mana máximos. Oriana se convierte en una unidad muy respetable y será una de tus carries clave en las composiciones de encantadores. A ultear se ha dicho. Vino era una de las unidades más temidas cuando estaba en la línea frontal, aunque pudiera atacar a varios enemigos al mismo tiempo. Sin embargo, el aumento en el daño de su habilidad hará que la historia cambie. Ahora V será de vital importancia para la línea frontal. Cambiando un poco a las sinergias, tenemos tres que reciben notables beneficios. Se agrega un nuevo nivel de cinco unidades para los vigilantes, donde todas sus unidades reciben 80% más de bonificación de velocidad de ataque. Imagínate lo que pasaría si se combina esto con los nuevos poderes de V. ¡Uy! ¡Qué miedo! Los galantes solían convertirse en una sinergia complementaria conforme avanzaba el juego, pero eso de ser coprotagonistas se acabó. Pues aumenta la bonificación de puntos de vida y daño de hechizo para ser mejores competidores en el juego tardío y recuperar el rol principal. Además de los bonus que generan naturalmente los socialite, ahora aumenta la bonificación de daño de esta sinergia. Este cambio ligero, pero bienvenido, les ayudará a ser un poco más temidos. Un poco más de daño no le hace mal a nadie. Por último, pero no menos importante, tenemos un nerf para uno de los objetos más populares. Uno de los objetos más usados en la arena era el morelo no micón, pero su abrumador poder dejaba brillar muy poco a otros objetos. Pero no más, pues recibe un nerf drástico que disminuye su porcentaje de camadura. De este modo, con posiciones que se basan en aplicar este efecto de manera constante, tendrán que buscar otra estrategia o usar morelón o micón con un efecto menos letal. La tecnología y los colores neón seguirán estando presentes, pero la nueva mecánica de los huevos de dragón promete descontrolar las partidas un poco. Estoy lista para la acción después de estos ajustes de versión. Los invito a revisar las notas completas de esta actualización, ulteen mucho y nos vemos en la convergencia. ¡Suscríbete al canal!